Sirenita Ariel, Sirenita Ariel Es Ariel de la película de Disney, La Sirenita Ariel es tan linda, mira lo que pasa ahora Cambia de color ¡Wow! Síguela en juntas nadarán Sirenita ¡Y nada sola! Bajo el agua clara y azul, hay mucho que ver Ven a nadar, al mundo de Ariel A divertirán Es Ariel, Sirenita Nadadora ¡Gracias por ver el video!